¿Cómo cambiar tu vida con hábitos poderosos? Bienvenida a mi canal, soy Jani Coach. Si no me conoces, te quiero dar la bienvenida. Me dedico a empoderar a las mujeres y ayudarlas a conseguir absolutamente todo lo que quieren. Porque tenés un poder increíble, enorme, solamente hay que activarlo. Vamos al tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de hábitos. Los hábitos son súper importantes. Son rituales, son cosas que hacemos todos los días. Pero nos determinan. Pero determinan no solo quiénes somos, sino también nuestro presente y nuestro futuro. Por eso es importantísimo tener un control de nuestros hábitos. Seguramente si no tenés un control de tus hábitos, estás teniendo hábitos desempoderadores en muchos de los casos. Por eso no tenés los resultados que querés. Por eso no tenés la vida que querés. Si vos querés una mejor relación con el dinero, ganar más, ser más, saber más, estar en un nivel superior, tener un ascenso, tener una relación mejor con tu pareja, con tus hijos, con tu cuerpo, tener un mejor cuerpo. Si querés todas estas cosas, vas a tener que cambiar tus hábitos. Porque si querés significa que no las tenés. Y si no las tenés significa que los hábitos, las acciones, los rituales que venís haciendo, te llevaron a estar donde estás hoy. Entonces hoy te quiero ayudar a cambiar eso. Así que como primer punto tenemos que entender qué es lo que queremos cambiar en nuestra vida. Qué es en lo que no estamos conformes. Por ejemplo, puede ser mi cuerpo. Ok, no me gusta mi cuerpo. Quiero mejorar mi cuerpo. Quiero mejorar mi salud. Quiero mejorar mi relación con mi pareja. O quiero encontrar una pareja, ¿no? Cualquier meta, cualquier objetivo, cualquier cosa que realmente no esté conforme con tu vida, lo podemos cambiar. Y hoy te voy a ayudar a hacerlo. Transformar tu vida con hábitos poderosos para crear esa vida que te mereces. Pero como punto principal, esto vas a tener que hacerlo vos sola, ¿no? Este ejercicio de hacerte esta pregunta. ¿Qué áreas quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero cambiar? A partir de ahí, por ejemplo, es muy simple. Las respuestas están todas adentro tuyo, ¿no? Si vos querés mejorar tu cuerpo, vas a tener que hacerte la pregunta. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo que me lleva a quizás tener el cuerpo que tengo hoy por hoy? Como, por ejemplo, como dulces todos los días, como muchos carbohidratos, no hago ejercicio. Todos estos son rituales. Todos estos son hábitos que tenés. Hábitos de comer dulces, hábitos de comer carbohidratos, hábitos muchos carbohidratos. Obviamente, está bien comer carbohidratos, pero no sobrepasar, vamos a no comer solo carbohidratos. No como verduras. Todos estos son hábitos que te van llevando a tener esos resultados en el que estás hoy por hoy. Entonces, hay que hacer este análisis. Ok, vamos a hacer una lista de todos estos hábitos que tenés que son desempoderadores y que hay que cambiar. Hay que cambiarlos. Hay que reemplazarlos. Pero, obviamente, como todo en la vida, si fuera fácil, todo el mundo lo lograría. Esto es lo difícil, ¿no? Como paso de hacer estos hábitos, que seguramente son fáciles, por eso lo hago, a pasar a hábitos empoderadores. Para pasar los hábitos empoderadores, uno necesita disciplina y motivación. Obviamente, la motivación la vamos a tener siempre. Así que lo importante es la disciplina. Ser disciplinados. Es hacerlo difícil. Es hacer lo que nadie hace. Es hacer lo que cuesta. Es hacer lo que no tengo ganas de hacer. Porque yo no necesito motivación y disciplina para comerme un postrecito, o para comerme un plato de pastas, o para quedarme en mi sillón sentada viendo Netflix. Lo que sí necesito es disciplina para ir al gimnasio, levantarme antes, organizarme alimentación, comer saludable, comerme la ensalada, decir que no a los postres. Para eso sí necesito disciplina. Entonces, esto es hacerlo difícil. Así que te invito a que dejes de hacerlo fácil, porque lo fácil no te va a llevar a tener la vida plena que te mereces y que querés. Y empieces a hacerlo difícil. Primero, identificando estas cosas que tengo que cambiar. Vamos a empezar por área. No hace falta que trabajes todas tus áreas juntas hoy por hoy. Elegí la que más te incomoda o más te molesta. Entonces, ¿qué es lo que quiero cambiar? Y empecemos por estos hábitos. ¿Qué hábitos tengo que tengo que cambiarlos por hábitos empoderadores? Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cómo puedo mejorar, por ejemplo, mi cuerpo? Créeme, las respuestas están todas adentro tuyo. Vos sabés exactamente lo que tenés que hacer. Pero si yo no le doy voz y no le doy claridad, están en el aire. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ok. En vez de irme al trabajo en Uber o con el auto, voy a caminar. Son 15 minutos diarios. Voy y vuelvo. En vez de comerme algo dulce, un postre, me como una fruta. En vez de quedarme mirando Netflix, apenas vuelvo de trabajo, me pongo mi ropa deportiva y me voy al gimnasio. Esto es algo que, obviamente, vas a tener que hacerlo. Vas a tener que cambiar estos hábitos desempoderadores y poner hábitos nuevos en tu vida para que algo cambie. Si no cambia nada, nada va a cambiar. Créeme. Vos podés pasarte todo el día escuchando acá videos motivacionales, escuchando historias a personas que lograron cosas. Pero si solo haces escuchar sin tomar acción, nada va a cambiar. Así que vamos a, ¿cómo? Empezar a cambiar un hábito con otro, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes dos cosas que hice y que hago cada vez que voy a implementar un hábito nuevo en mi vida. Obviamente, cuando uno va a implementar algo nuevo a su vida, un ritual, un hábito, necesita mucha disciplina, extradisciplina. Después de con el tiempo ya se vuelve algo automático. Por ejemplo, para mí ir al gimnasio es algo automático. Lo hago en automático. O sea, no lo dudo, no lo pongo como, bueno, si tengo tiempo voy, o si está lindo el día voy, o veo como me levanto. No, es como cepillarme los dientes, es como trabajar. Y el gimnasio para mí es importante, es primordial porque sé que me hace bien, me siento bien. Y obviamente me lleva a tener el cuerpo que quiero tener. Entonces es algo que lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. No es un debería, yo debería. Hay que dejar de pasar estos, hay que pasar estos deberías a un yo. Lo tengo que hacer, lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Ahí es cuando realmente uno transforma y cambia. Entonces, ¿pero cómo lo hago, Yanni, no? ¿Cómo hago? Una de las formas que a mí me ayudó muchísimo a transformar estos hábitos es relacionar un hábito con otro. Y aquí voy con esto, por ejemplo, lo que hice, yo voy al gimnasio desde hace muchos años, desde que tengo 15 años, pero ese nunca fue un problema. Mi problema fue crear el hábito de ir a cierta hora, de ir, de organizarme bien mi agenda para no dejarlo fluir durante el día y ir a una hora específica. Entonces, ¿qué hice? Me organizo bien, esto me funciona a mí. El ejemplo, obviamente, es solamente para que puedas relacionar un hábito con otro. Entonces, cada vez que yo me levanto, dejo ya preparado en el baño mi ropa para ir al gimnasio. Todo, todo listo. Entonces, yo me levanto, no pienso, no tengo que pensar, me lo dejo fácil. Relaciono mi hábito de cambiarme, de sacarme pijama con ponerme en automático mi ropa del gimnasio. Porque sé que apenas me levanto, a la media hora ya estoy en el gimnasio. A los 45 minutos ya estoy en el gimnasio. Entonces, relaciono todos los hábitos de sacarme pijama con ponerme en la ropa del gimnasio. Otro hábito que hice fue cada vez que me estoy cepillando los dientes, que este es un hábito que ya lo tengo, yo quise incorporar, ¿no? De ser más agradecida, decir mis afirmaciones por las mañanas. Y lo que hago es cada vez que me cepillo los dientes, digo mis afirmaciones y digo cosas por las cuales estoy agradecida. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy relacionando un hábito con otro para no olvidarme, para realmente implementar ese hábito nuevo en mi vida. Después, otro consejo que te doy es el premio. Tener premio. Por ejemplo, yo, bueno, esto ya lo tengo súper incorporado. Ya lo incorporé hace un par de meses, pero creo que ya es casi, casi medio año. Sí, hace medio año ya lo incorporé. De todas las mañanas cuando me levanto, me tomo un jugo de limón y después un jugo de apio. Normalmente lo que hacía era levantarme por la mañana y tomarme un café. Como todo el mundo, ¿no? Me levantaba, me tomaba un café y listo. Ahora me obligo, me obligué, porque sé que es bueno para mi salud, porque sé que me hace sentir bien, de tomarme el jugo de limón y el jugo de apio. Pero, ¿cómo hice? Porque me costaba mucho, ¿no? Levantarme y hacer toda esta rutina, este procedimiento. Lo primero que quería era ir al café. Entonces, considero el café como un premio. Si yo realmente me tomé mi jugo de limón y mi jugo de apio, ahí puedo tener el premio que es el café. De lo contrario, no puedo tomar el café. Y trato de tomar menos café. Hay días que realmente ni tomo porque ya es como que le estoy perdiendo el gusto también al café. Pero para mí es un premio. Para poder tomarme mi café, primero tengo que tomar mi jugo de limón y mi jugo de apio. Y así es. Empresé a implementar hace poquito todos los hábitos que son leer la Biblia y también leer un libro cada vez que me voy a dormir. Por lo menos 15 páginas. Yo este hábito o esta meta de leer 15 páginas por día mínimo lo tenía hace rato, pero realmente lo cumplía un día sí, un día no, hasta que me di cuenta de algo tenía que cambiar para que esto realmente se incorpore en mi vida. Y me di cuenta que cada vez que me iba a la habitación, prendía Netflix y dejaba leer para el último. Y ese último terminaba siendo nunca porque estaba muy cansada, estaba muy, era muy tarde y me iba a dormir. Entonces, ¿qué hice? Mi premio es el Netflix. No puedo prender la televisión, no puedo ni siquiera tener control remoto cerca mío. Si yo antes no leí 15 páginas de un libro y también un versículo de la Biblia, porque esa es otra de mis metas que me puse. Estarnos conectados con Dios, aumentar mi espiritualidad. Y obviamente una de las acciones que mejor encontré es tomar acción a través de leyendo la Biblia, aparte de rezando y de meditando. Pero esto es algo que lo quise incorporar y lo hice de esta forma, generando este premio. Y créanme, no hay día que yo no vaya a leer mis 15 páginas o leer la Biblia porque quiero ver Netflix. Me encanta Netflix, ¿no? Es mi distracción a la noche. Entonces, es mi premio. Y créanme que hay días que realmente me engancho tanto con la lectura que se termina siendo mi hora de dormir. Porque eso para mí también es muy importante y fundamental. No pasarme de mi hora de sueño porque mido cuántas horas duermo. Es importante para tener energía y para estar bien al otro día. Y hay veces que ni siquiera prendo la televisión y está bien. Me encanta. Me encanta haber implementado este hábito que es empoderador. Muy empoderador y que me ayuda a acercarme cada vez más a mis metas y a lo que yo quiero para mi vida. Esto es lo que... ¿Por qué es importante tener hábitos empoderadores? Porque vos estás en control de tu vida, de tu día a día, de tu minuto a minuto. Y créeme, si estás en control y dirigís hacia donde vos querés ir, tenés el éxito asegurado. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y de compartirlo. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo grande. Gracias.